Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. A la vez se le da la más cordial bienvenida a nuestro curso Promoción de la Salud Determinante. La promoción de la salud consiste, según la Carta de Otagua, en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Esto se involucra desde el punto de vista de las tres pilares de la promoción de la salud, que serían la buena gobernanza, las ciudades saludables, considerando el empoderamiento comunitario y el conocimiento sobre la salud, considerando habilidades, destrezas, actitudes que hay que desarrollar en la población, en la comunidad en general, para poder alcanzar esta meta, que no es más que mantener saludables a la población, como el fin de los sistemas de salud, que sencillamente en ocasiones se confunde que el propósito o la finalidad de un sistema de salud es curar, y no es así, es mantener saludables a la población. Por esto se necesitan las acciones de la promoción de la salud, de la educación para la salud, de la prevención de enfermedades, propiciándole las herramientas necesarias, o sea, los conocimientos, habilidades de estrés a la población, con el fin de mejorar su calidad de vida. Para ello, evidentemente, se necesita también la buena gobernanza, la intersectorialidad, el trabajo multidisciplinario y sobre todo también el trabajo de la atención primaria en salud, donde se involucra la participación social. Evidentemente, también se relaciona con los determinantes sociales de la salud, que no son más, según la literatura, que las condiciones sociales en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo tanto las características específicas del contexto social que inciden en salud y que involucra además los sistemas de salud, en los cuales se desarrollan tres componentes de los determinantes sociales de la salud. Y que les estamos invitando, evidentemente, a conocer, a desarrollar estos temas dentro de nuestro curso y que van a estar vinculados unos a otros y como base fundamental también el trabajo de la atención primaria en salud, el trabajo intersectorial, las políticas públicas y las políticas sociales como primer componente de los determinantes sociales de la salud, los determinantes estructurales, conocidos como determinantes de las fuentes de inequidades en salud y los determinantes intermedios. Estimados estudiantes, la importancia de la asignatura que vamos a desarrollar consiste en que la promoción de la salud determinante es una asignatura obligatoria de carácter teórico práctico que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Con ella se desarrolla a nivel intermedio la competencia específica salud pública y comunitaria. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en analizar y aplicar el modelo de abordaje y promoción de la salud para los determinantes sociales de la salud como una de las fortalezas de todo médico cirujano. Dentro de los contenidos de la asignatura que vamos a desarrollar se encuentra la promoción de la salud donde desarrollaremos subtemas o temas como enfoques, estrategias, etapas de vida, escenarios y ejes temáticos. Y también desarrollaremos determinantes sociales de la salud donde abordaremos temáticas como la globalización, el contexto sociopolítico y económico, sistemas de salud, determinantes estructurales de la salud, determinantes intermedios de la salud, impacto en la salud y propuestas de implicancia política. Estimados estudiantes, ¿sabías que la atención primaria de salud es parte integrante del Sistema Nacional de Salud, de que constituye además la función central y el núcleo principal y que además influye en el desarrollo social económico global de la comunidad? Pues sí, estimados estudiantes, sabía también que la atención de salud se considera la mejor estrategia para alcanzar la meta de salud para todos y esto evidenciado desde la declaración de Almata en el año 1978, pues se considera también la atención primaria de salud como el mejor escenario para desarrollar la promoción de la salud y abordar los determinantes sociales de la salud. Ello desde el punto de vista social y donde se consideran las necesidades sentidas y reales de la comunidad. Esto lo respalda desde el siglo anterior el doctor Manuel María Núñez Boutrón, cuando hace referencia en su revista Runo Sonco, que el médico ya no es solamente para curar enfermos, es y debe ser quien evite enfermedades. El médico es para prevenir, para hacer conciencia sanitaria. La medicina social es la que debe triunfar en el mundo y esto se está haciendo un llamado desde el punto de vista de análisis, debate, reflexión en este nuestro curso promoción de salud determinantes. Les invito a participar en el mismo activamente y veremos en este caso cómo podemos llegar a conclusiones, análisis, definiciones desde el análisis e interpretación de los temas que vamos a estar abordando en nuestro curso. Sean bienvenidos, estimados estudiantes, y esperemos que se sientan a gusto y sea un escenario de conocimiento para ustedes el curso que vamos a estar desarrollando.